Mundo y media TV Ponemos imagen a la radio difusión Mundo y media TV La radio que se ve Novedades Mundo y media 2018 Vamos a actualizar la programación de Mundo y media TV Para este próximo 2018 O sea, empezándola como la acabamos Dado que en principio la intención era seguir Tras la radio difusión alemana Con la radio difusión de la Checoslovaquia de posguerra Hasta la actualidad Pero el panorama germánico se ha prolongado más de lo esperado Y este se extenderá a lo largo de todo el año 2018 Por lo que hasta junio dedicaremos a la radio difusión alemana En general Con una cronología que se extiende Hasta el final de la segunda guerra mundial Centrándonos en diferentes aspectos de esta Previa a la guerra Como son la radio y la televisión Durante las olimpiadas de 1936 El control del mundo de la cultura y los medios Por parte de las autoridades nacionalsocialistas O ya en los aledaños y dentro del conflicto Las anexiones territoriales Las consecuencias y futuro inmediato De la radio difusión de esos países Como Austria, Checoslovaquia, Luxemburgo o Polonia Así como la militarización y centralización total de la radio Con la entrada en la guerra La contribución de la Wehrmacht dentro de esa militarización de la programación Como son los partes de guerra Programas de animación para las tropas, etc. Por otra parte De julio hasta el final de año Iremos dedicando monográficos A cada una de las emisoras regionales Que se crearon con los inicios de la radio alemana Fungestunde, Norag, etc. Y que conformarían la Corporación Pública de Radiodifusión Esperamos que a lo largo del 2019 Si nos siguen otorgando la confianza en nuestra institución Tras las emisoras regionales restantes Y otro monográfico sobre las emisiones Radiotelegráficas de larga distancia Y la onda corto alemana que finalizarían en 1945 Podamos retomar el tema de la Checoslovaquia de posguerra Hasta la actualidad Mientras tanto Sigamos disfrutando de esos apasionantes momentos de la historia De la radiofusión germana Asimismo Poco tiempo después Se realizó una reorganización geográfica de los transmisores Donde incorporaba las infraestructuras de las compañías regionales Como Red Sender Nun sprichst du von Liebe schon seit Stunden Und die müden Augen fallen dir zu Las olimpiadas de 1936 y la televisión Alemania había ganado la candidatura Para albergar los Juegos Olímpicos de 1936 En aquella época El país que organizaba los Juegos Albergaba tanto los de invierno Iniciados estos en 1924 Como los de verano Los Juegos Olímpicos de 1936 Retos técnicos para los reporteros e ingenieros en la Olimpiada de Invierno. Pero la gran innovación y emergente tecnología de la difusión fue la televisión. Es durante el nazismo y en concreto con los Juegos Olímpicos de 1936 que se inicia el despliegue de la televisión, presente, ostensiblemente, durante estos y eminentemente en todos los grandes acontecimientos deportivos y políticos. Centralización y militarización del circuito de transmisión. Momento en que la corporación y sus emisoras se convertirán en parte de la maquinaria de guerra y en consecuencia canal de difusión de la propaganda bélica de la Wehrmacht y el Tercer Reich. ¡Gracias! Información general sobre la tecnología. El Kriegsberichter, noticiero de guerra, era realizado por una compañía de propaganda de la Wehrmacht, con micrófonos para uso exterior, con la función de realizar desde 1940 informativos sobre el frente destinados para la radio. ¡Gracias! 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 hh! ¡Gracias! 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 De los modestos comienzos a prácticamente emitir todo el día una media de 17 horas diarias en 1930, ofreciendo entretenimiento, educación, información y cultura. Ostmarken Rundfunk AG, URAG, Königsberg. Ostmarken Rundfunk. En esos momentos no existían muchas emisoras. Por lo que el transmisor de Königsberg fue la primera estación que suministró señal en Prusia. Ostmarken Rundfunk AG, SWR ZEWRAG, Frankfurt am Main. Constituida en Frankfurt en 1924, con la participación de diversos empresarios como el industrial Fritz von Opel. Ostmarken Rundfunk AG. Constituida por varios donantes de Minster, el 3 de marzo de 1924 en Stugar como Suddeutsche Rundfunk AG Surak se unirá a la Red Rundfunk Gesellschaft al año siguiente Entre octubre de 1923 y septiembre de 1924, prácticamente se había completado el despliegue de la red de emisoras regionales por todo el país La UEFAC fue fundada el 15 de septiembre de 1924 La UEFAC fue fundada el 15 de septiembre de 1924 La UEFAC… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque aún tardaría un año y medio en ponerse en funcionamiento. La ubicación Eastmanen es una de las más antiguas en la historia de la radio en Alemania. Ya en 1932 se instaló allí el primer transmisor para la onda media. La ubicación Eastmanen es una de las más antiguas en la historia de la radio en Alemania. Con el nombre de... Mitteldeutsche Rundfunk AG Gesellschaft für drahtlose Unterhaltung und Belehrung Leipzig Música La programación oral fue inicialmente... En su mayoría, conferencias de aproximadamente 30 minutos de duración, en muchos casos de carácter nocturno. Los temas iban desde radiopreguntas técnicas sobre música, teatro, literatura, historia, filosofía, psicología, educación o temas de geografía, economía, derecho y agricultura. Música El 28 de febrero de 1924, tras una iniciativa surgida del físico de la Universidad de Breslau, Otto Loma, miembro de honor de la asociación de amigos de Radio de Silesia, un grupo muy emprendedor de aficionados de Onda Corta, donde propone crear como tal la... Schlesischen Rundfunkbetriebs AG Música La emisora de Silesia fue una avanzada en el campo del radioteatro e imitada por numerosas emisoras en sus innovadoras representaciones. Música Música Las largas distancias, telegrafía, servicio de cobertura nacional y el servicio al exterior. Música Los inicios de las primeras emisiones en Alemania tuvieron lugar el 27 de agosto de 1897, siendo la estación receptora la... Música 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 Estaciones transmisoras telegráficas de onda larga y corta. Música La red principal de telegrafía desde y hacia el exterior giraba sobre tres estaciones transmisoras, Nauen, Coney Busterhausen, que ya hemos hablado anteriormente, y Elbisen. Música Así como las estaciones receptoras de Zellendorf, siendo esta la principal, Westerland Shield, para la recepción procedente de Sudamérica, y Geltow, trasladando a partir de 1929 los servicios de esta última a Billitz y a Eichholz. Música 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 Como editor propongo, que lo aquí escrito sea leído con la atención que se merece. ¿Quién nos lo comenta? Es la historia que nos ha permitido llegar a cumplir el muy satisfactorio 40 aniversario. Detalle sólo para unos privilegiados que saben distinguir lo aprendido gracias a la radio. Sí, en efecto, me encuentro delante de la pantalla del ordenador, para explicaros lo que ha sido estos 40 años de historia de nuestra asociación, y por lo tanto, lo que ha sido la historia de la radio y del mundo de los radioescuchas. Música 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 Música